Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara Aquí verdad, ya de regreso en Atlanta, Georgia, me fui de fin de semana a Nueva York, estuve en una cobertura especial allá Reportando sobre un incidente violente en una iglesia, todos recordarán, vamos a hacer un seguimiento de esa historia esta misma tarde Y pues bueno, quiero comentarles mi crónica de hoy en Mundo Hispánico, tiene que ver con una nota curiosa, súper interesante Y bueno, rara, rara a la vez, se trata del caso de una mujer, una mujer de 40 años, una mujer hispana, pero de test blanca Esta mujer de apellido Vega, Cristal Vega, puso sus ojos donde no debía, ella se fijó en un chamaquito de 16 años Y como todos sabemos, no es un secreto, los chamacos andan con las hormonas prendidas, los chamacos andan ahí medio buscando la mínima oportunidad para poder tener algo Y desahogarse y explotar Y pues esta muchacha, esta señora, esta mujer, madre de dos hijos, de dos niños Se fijó en él, el chamaquito le hizo caso, coquetearon Y al final, no, esto, ella era maestra de él, maestra de artes en la escuela Y coquetearon, quedaron de verse en un lugar, ella llegó a este lugar en su vehículo Y lo subió al chamaquito en el asiento del pasajero, manejaron un ratito Fueron a un parque, era hora de la noche De repente, no, lo último que se sabe es que el chamaquito se desabrochó su pantalón Se bajó su cíper y vámonos La mujer, ni lenta ni peresosa, le hizo una felación a él Y al final, no, este, después de varios minutos El chamaco se subió al calzoncillo de regreso, se puso todo otra vez Ahí quedaron los residuos de semen, incluso saliva de la mujer Y saben que hizo el chamaco, al nomás ella lo fue a dejar al sitio de encuentro Él se bajó y empezó a caminar directamente para la policía Fue a denunciar a la mujer, la denunció por abuso sexual O sea, extraño, viene la policía, no, obviamente por el simple hecho de ser el menor de edad Ya, ya le caía todo el peso a la ley La policía le dijo, mira, le dijo la policía Vamos a verificar si es cierto que ella tuvo algo contigo Muéstranos Y el chamaquito le dio su calzoncillo con su semen, la saliva de ella y todo Y obviamente las pruebas de ADN le incriminaron Pero aparte de eso, la policía fue al parque Pidieron videos de grabación de los alrededores Vieron que el carro estuvo ahí estacionado un buen momento con el chamaquito Y obviamente pasó lo que pasó Y para rematar, que es el cierre inicial de esta historia El chamaquito, la policía le dice Escríbele un texto, vamos a ver que te responde Porque se supone que habían estado en comunicación vía texto Y vía las redes sociales El chamaquito le manda un mensaje y le dice a la señora Hola, estoy contento de lo que pasó, gracias Y la mujer le dice Yo estoy loca por ti, por ti dejaría a mis hijos Por ti me iría contigo y no me importaría a mis hijos Le dijo la mujer Al final, eso fue suficiente prueba para que ella la arrestaran La acusaran de abuso sexual infantil Aunque haya sido consensual Pero él por ser menor de edad, 16 años Pues obviamente la acusaron a ella Lo extraño en este caso es que si ustedes ven a la muchacha No es una mujer fea, no es una mujer que digan Está tirada al perro, como decía una otra Es una mujer atractiva Que pues lastimosamente se rebajó al punto De que cayó a este nivel a ponerse los ojos en un chamaquito Y terminó así de mal, le fue súper mal Ella, los policías la arrestaron La principal preocupación de esta mujer es el hecho de creer Que ya nadie iba a querer acercarse Que iba a quedar como una pedófila Que iba a creer de que ya todo el mundo le iba a tener miedo Y obviamente eso para ella fue lo peor Ella pidió hablar con un abogado No confesó su delito Lo que sí hizo fue decir Yo estoy consciente que sobrepasé la delgada línea Y pues obviamente que no debí nunca ponerme a hablar con este niño Porque es mi estudiante, ¿no? Ok, sobrepasé esa delgada línea Pero hasta ahí yo no tuve nada que ver con él Las pruebas de ADN le incriminaron Al final ya no tuvo más remedio en la corte Que no disputar los cargos Ella dijo no quiero ir a juicio No me voy a declarar culpable Pero tampoco quiero ir a juicio Y le dieron seis años de libertad condicional Ahora mismo está en probatoria Y después de eso ella quedó registrada automáticamente Como, eh, quedó registrada automáticamente Como una predadora sexual Como una pedófila Como una agresor sexual infantil Terrible, ¿no? Porque teniendo niños, terrible Porque eso la limita a ella Buscar, a ir a lugares donde están niños menores de edad Donde hay escuelas Donde hay parques Donde hay iglesias Donde hay menores de edad involucrados Ella no puede acercarse Precisamente por una de las cláusulas Que este tema del registro sexual De agresores sexuales implica Y, o sea, le arruinó la vida al chamaquito Realmente es sorprendente Porque podemos ver el nivel de maldad del ser humano Si bien es cierto que la mujer cometió un grave error O sea, fijarse en un alumno menor de edad Tonta, tonta Parece que no está bien de la cabeza, ¿no? Pero lo otro es El chamaquito Nunca le puso una pistola Ella no lo intimidó No lo secuestró Él se subió al carro Se fue con ella Se bajó a su cipro O sea, él bien contento Él accedió a todo lo que ella le decía Digamos que ella le dijo Aunque en realidad no sabemos Si fue el que le pidió eso, ¿no? Entonces viene la mujer Lo complajo Y al final él terminó denunciándola Es un caso súper raro Pero debe servir de ejemplo a todos los adultos, ¿no? Que suelen ver las niñas ahí como pollitas Y quieren ir a la carga, ¿no? Así es que ni modo, mi gente Son los casos que están pasando Son historias de que cuesta creerla Pero es la realidad Así es que esa es mi crónica de hoy en Mundihspánico Aquí estoy en link Hay una foto de la muchacha Tiene que ver a la muchacha Los hombres se van a sorprender con la muchacha Nada de fe a una mujer joven Atractiva A sus 40 años Una mujer muy atractiva Y una mujer, pues, que realmente Les digo, cualquier hombre diría No, hombre, en mis tiempos hubiera querido una maestra así Pero en este caso en particular Le pusieron una trampa Y cayó La muy ingenua cayó A pesar de que es grabada de universidad y todo Pues metió las patas, ¿no? Cuídense mucho, mi gente Su amigo y su reportero Mario Guevara Recuerde, lo veo primero aquí Hasta la próxima Y comparten este video Dice Marcelo Me encanta, dice Gracias Gracias Lo hizo feliz, dice Jacob Palabras más, palabras menos Pero eso sí La denunció La terminó denunciando O una de dos O no terminó feliz el chamaco Y por eso la denunció No se sabe No se sabe Dice, qué triste que pasen estas cosas Mujeres con niños Así es Investiga los testigos de Jehová Dice Gladys Pero, ¿por qué voy a investigar los testigos de Jehová? ¿Qué tienen los testigos de Jehová que ver con esta historia? Por eso es que son este tipo de religiones No las atienden No, no estamos hablando de religión hoy Está canijo Todos caemos tan feo Dice, sí, pero usualmente lo que caen son los hombres por faldas Y ahora vemos faldas cayendo por Por pantaloncitos, ¿no? Chamaquitos Cuídense mi gente Dios los bendiga Cuídense mi gente Enego Y Tu Tu Pasas